Partido ¿En qué parte? 40 la hectárea ¿Pero en qué parte? ¿En qué parte? Sí Es que yo le he dicho ahí donde hemos ido a ir en consasón y conseguirme y los demás buscamos los hombres Sí Bueno, lo voy a comentar a ver qué dice No lo sé López quiere la avenida No sé, pero yo le dije que no había López ¿Dónde va a venir? No Ahora le voy a decir cuántos de salida 100 100 a la venida 100 a la venida 100 a la venida 100 a la venida ¡Suscríbete! Casi al frente, el mío, ¿no? Ah, entrando hacia allá, ¿eh? No sé, pues a lo mejor va a querer o no va a querer. Si estaría en la falta, yo creo que va a querer. A ver, bueno. Pero, ¿cuánto me dijiste? Para decirle, ya. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dilympia! ¡Venga! ¡Buena Rico! ¡Vamos! ¡Buenas, buenas! ¡Una! ¡Buenas, Dolo! ¡Estoy nueve! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva!